Bueno, nada más contento en este mes. O sea, siento que se fue mucha gente mala de mi vida. O sea, siento como que... Este está perdiendo juntos como que hizo que mi círculo se cierre, pero que he sellado God. O sea, como que era mi círculo de amistades y de chicas, por así decirlo. O sea, bueno. Eliminé el amor de mi vida. O sea, ya no creo más en el amor. Eso fue un gran paso. Eso fue un gran paso. La verdad es que ya no soy el Bruno enamoradizo que emprendes a casa y que se vuelves por amor. Eso siempre lo hemos hablado. Pero que no crees más en el amor es otra cosa que hay que tratar. O sea, una cosa es ser enamoradizo que eso siempre te dije que lo tenés que tratar. Que eso no es tan bien enamorarte de todas las minas. Pero tampoco decir no crees más en el amor. No, tenés 19 años. Vos ahora tenés que estar soltero. Estás entuicio, fachero. Cada vez estás más pegado. Estás haciendo más cosas, más nazi. No tenés que estar atrás de una mina que no te suma, ¿entendés? Vos tenés que estar atrás de tus sueños y tus metas, amigo. Si vos todo lo que te propones lo lográs. Cuando no lográs las cosas es porque estás cegado y estás atrás de una mina, amigo. Literal. Yo te lo dije mil veces, amigo. En los únicos momentos que no lo agregues en mi fue por estar de toda una gacha. Si, pero igual, tranca. Sos chico, boludo. O sea, sos bastante maduro para tu edad. Si lo recogí. Sos bastante maduro para tu edad. No, pero... Tipo, de nosotros nos aprenda, ve. No importa que nos aprenda. Igual. Pasa que cuando te... Cuando te encaprichás con algo es imposible sacártelo de la cabeza, y lo sabes. Estás con una mina y yo te puedo decir todo para abrirte los ojos y... Bueno, no querés. Entonces, obviamente no me voy a pelear con vos. Entonces, bueno. Se va a dar cuenta solo. Vas a chocar con la pared solo. Y bueno, cuando chocás con la pared ahí estoy yo. Y ahí te digo... No te digo, lo sabía. Si no, bueno, amigo. No pasa nada. Tranca. Todo va, todo se va a resolver. Así que ahí tenés que conocer más a la chica antes de iniciar la razón. No, yo creo que... Sí, eso es verdad. Pero, además de nada, tengo que conocer más gente. O sea, esto es que siempre... Hola. Conozco a alguien, me encapricho. No le hablo más a nadie. Solo me veo con esa persona. Solo me veo con esa persona. Solo me veo con esa persona. Me pongo de novio. Me traiciona. O me hace algo malo. Nos peleamos. Vuelvo con otras personas a hacer un bucle, tipo. Pero no tenés que... Vos... Cuando conoces a una persona ¿Por qué tenés que poner novio? No, por eso yo no quiero más ponerme novio de eso, eh. Vos tenés que aprender el concepto de chonga, amigo. No, no.